Ayer se anunció, se definió, que será la maestra Delfina Gómez quien busque la gubernatura por Morena en el Estado de México. La actual secretaria de Educación Pública buscará quitarle nuevamente al PRI la joya de la corona. El PRI sin el Estado de México da un pasito al basurero de la historia. Pero si Morena permite, lo voy a poner de esta manera, si Morena permite que el PRI mantenga el Estado de México, el dinosaurio seguirá moviendo la colita. Así que hay que ver y escuchar cómo anuncia Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que Delfina Gómez va por la candidatura al Estado de México. Una elección que nos tendrá que regresar a la elección pasada. Yo sigo sosteniendo que Delfina Gómez ganó y la bajaron a la mala para imponer al primo del en ese entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Me refiero a Alfredo del Mazo, conocido como Gasparín, que se aparece nada más cuando hay reflectores y cuando hay cámaras. Pero al Estado de México se lo está llevando la chingada entre feminicidios, entre el robo al transporte público. Quieren seguir comprando los periodistas a la gente con sus tarjetitas rosas. Y ¿sabe qué? Con ese repartidero de dinero que han hecho históricamente los periodistas en el Estado de México es que muchos, desde los medios de comunicación, me refiero a Rivapalacio, a Mauleón, a estos grandes periodistas de México, ya se le tiraron como jauría encima a Delfina Gómez. La llaman delincuente cuando la autoridad en su momento señaló que Delfina Gómez no tenía responsabilidad por las denuncias que se presentaron en su contra. Esta es la voz de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, anunciando que Delfina Gómez ganó las encuestas. Está muy claro que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra Delfina Gómez sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Lo acepto de todo corazón, sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad el servir a todos, pero en especial a los más pobres. Por ello lo recibo con mucho gusto, con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora. Y por otro lado, bueno, pues también ya empezar a asumir esta responsabilidad, insisto, con mucho honor, pero también con mucho compromiso. Sé lo que significa, sé que es la gran oportunidad para muchos mexiquenses de poder modificar y cambiar lo que tanto anhelamos como ciudadanos. Bueno, pues ahí están las declaraciones tanto de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, como la todavía secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Insisto, blanco de los ataques de esos que, escudados en el oficio periodístico, le han dado hasta con la cubeta, pero no son honestos con sus audiencias, con sus lectores, con sus seguidores, porque llaman delincuente a Delfina Gómez sin bases, sin bases. La autoridad ya decidió en el caso de Delfina Gómez y por eso creo que es importante retomar lo que dijo el presidente en la mañanera. Lo van a criticar.